Música Pues nace de la necesidad de hacer música, la necesidad de cantar. Esto es algo que vengo persiguiendo hace muchísimos años, desde que yo tengo memoria. He querido ser artista y he querido tener algo que mostrarle y compartir con el público. Tú duermes conmigo, toditas las noches, te quedas callada, sin ningún... Bueno, lo que pasa es que México es una plataforma universal, es maravilloso lugar para proyectarte y para lanzarte. Colombia amo a mi país, pero el género que tengo pues como que no es muy sonado allí. Allí hemos tenido artistas maravillosos como Carlos Vive, Shakira, Juanes y todo esto, pero estamos dentro de un segmento musical muy diferente. Ahorita no tenemos como baladistas o líderes del romanticismo y Astrid Asher lo que hace es romanticismo. Entonces la Plaza de México es romántica por naturaleza, entonces por eso he elegido esta plataforma para estar y compartirlo desde aquí. Bueno, desde muy pequeña yo creo que todos conocimos Lágrimas Negras de Bebo Valdés y el Sigala, que fue un hit mundial. Y este arreglista y gran productor Javier Limón, pues es una maravilla. Siento que tiene una sensibilidad especial y me he identificado muchísimo con él y desde muy chiquita, desde muy pequeña, desde entonces, siempre había soñado hacer una producción con él. Ahorita tuve la oportunidad y pues por eso he decidido que Javier Limón sea mi productor del disco y pues ha sido un sueño poderlo hacer con él. Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Bueno, son 12 canciones, de las cuales estoy compartiendo 6 versiones, que son canciones que están ya en el inconsciente de todo. Son clásicos, los voy a compartir un poco de qué se trata. Hay compositores, es un poco el encuentro entre España y México y algo de Latinoamérica. Tengo compositores como el gran Juan Gabriel, Marco Antonio Solís. Por otro lado, desde España, José Luis Perales con un tema que hizo famoso Isabel Pantoja, que se llama Marinero de Luces. También Silvio Rodríguez, que es una persona muy respetada y querida por nosotros y otro de Chiquitete. Entonces lo que quise fue mezclar un poco las versiones y poder compartir algunos temas propios que son de mi autoría, que es romanticismo y bueno, hay fusiones latinoamericanas aderezadas un poco con el Mediterráneo, con los sonidos griegos, el sonido del fado portugués, una cosa un poco diferente. Y los otros temas son coautoría con Javier Limón. ¿Quién te quiere así? ¿Quién te quiere amar? ¿Quién te va a besar como yo? Te beso, te entrego mi alma, mi ser. Sí, bueno, la inspiración nace de la vida. O sea, la inspiración yo creo que la tenemos todos los días y los artistas pues buscamos cualquier cosita para poder sacar nuestras emociones. Entonces, pues todo, a mí en mi caso me inspira todo. El amor, esos amores imposibles, todo ese tipo de cosas, pues yo creo que es lo que me mueve. Por eso te vengo a cantar, esta canción que me vengas a amar, me vas a llamar, me vas a buscar y no me encontrarás. Bueno, les agradezco mucho, espero que disfruten de esto que hemos estado platicando, que pueda compartir con ustedes esta entrevista y puedan más adelante poder escuchar el material. Les agradezco mucho a Vox Move y los invito a que nos sigan. Muchas gracias. A mí es un placer, de verdad, porque ya es un poquito más de lo estrictamente musical y profesional. Es el placer y el gusto de hacer una buena música, un disco lindo, pues con una gran amiga. Respecto a las canciones que seleccionamos... Gracias. Gracias.